Ehhhhhh Que los amores son un rock Fuerzas que las compas Me venía renunciando De la mesa del trinco Me llevaba la batalla Me llevaba a ti llorar Y la continuábamos la música la Raza que está meciando Toda la gente que está bailando La gente que está atrás Y saludasta para todas Toda la gente que nos acompaña Y donde está el grito de toda la zona de borrachos? Y donde está el grito de toda la zona de borrachos?